En lo que va del año, el Departamento de Cesar sigue sumando las mayores cifras de casos reportados de dengue a nivel país. Y aunque en Aguachica actualmente han disminuido los casos, los meses anteriores dejaron índices poco alentadores. La referente de Salud Pública del municipio entregó un balance de la disminución de los casos en las últimas semanas. Según el Boletín Epidemiológico Departamental con corte a la semana epidemiológica 25, el dengue a nivel departamental se encuentra en zona de brote. Ya que el 40%, o sea 10 de los 25 municipios están actualmente en situación de brote, como son La Paz, San Diego, El Paso, Astrea, Curumaní, San Martín, Bosconia, San Alberto, Agustín Codace y Valledupar. Afortunadamente, el municipio de Aguachica ya salió de esta situación de brote y durante esta semana 25 se encuentra en situación epidemiológica dentro de lo esperado. Ya superamos esta situación de brote y estamos en una situación normal. Las estadísticas evidencian que Aguachica ha aportado un alto número de los casos al Departamento del Cesar en lo que va del año 2022. Durante el año 2022 en el departamento se han presentado con corte a la semana 25 1.463 casos, de los cuales para la misma semana Aguachica ha aportado 191 casos, que equivale más o menos al 13% de los casos durante toda esta vigencia. Cabe anotar que durante las últimas semanas se ha notado una disminución en la notificación de los casos de dengue. Esto debido también a que el Departamento Administrativo de Salud está realizando y sigue realizando de manera diaria la identificación de los casos y está fortaleciendo las acciones de promoción en salud, prevención de la enfermedad y controles de los estados larvarios y adultos del vector transmisor. El Departamento de Salud aseguró que continúan con los controles larvarios, la concientización casa a casa y sobre todo la intervención de las comunidades para mitigar el impacto del mosquito transmisor. Nos mueve la defensa de las causas de quienes más nos necesitan. Las asumimos como nuestras. Somos Grupo Lumen Abogados Asociados Y ponemos a tu servicio más de 8 años de experiencia profesional para brindar soluciones a tus asuntos legales. Integramos un equipo de abogados especializados en las distintas áreas del derecho. Dedicados, meticulosos y diligentes. Si eres usuario de Megarred, tienes un descuento del 50% en procesos legales. Estamos ubicados en la calle 5ª número 1063, oficina 2, Aguachica Cesar. Elige siempre lo mejor. Elige Grupo Lumen. Asesoría jurídica a tu alcance. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.